Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta noche del día D, en este jueves, el último jueves del año, para también un poco ir haciendo balance. Vieron que la época de las fiestas tiene mucho que ver con esta cuestión, la época de los balances personales, generales y demás. Por supuesto que en este programa lo que tratamos de hacer más un análisis coyuntural, lógicamente, incluso institucional sobre la Argentina, sobre la provincia y particularmente sobre Mar del Plata, en este, en el canal público de la ciudad de Mar del Plata, que es el canal Universidad. Muchos balances para hacer, una nueva etapa de comienza con las vicisitudes que se han vivido a nivel gubernamental, principalmente con mucha atención y mucho foco con lo que ocurre a nivel nacional y las medidas que de allí se desprendan en los distintos distritos, aunque la provincia de Buenos Aires también ha tenido su impronta a partir del gobierno de Axel Kicillof y llegando a lo local, Guillermo Montenegro se encontró con un gobierno que de pronto amaneció con un campamento en la puerta de la municipalidad, que resolvió rápidamente, hay que decirlo esto, y que después vino lo del incendio de Torres y Libra y todas las circunstancias que estamos viendo también por estos días. Pero en lo general, en el balance general, habrá que hablar de muchas cuestiones, por ejemplo, la actividad legislativa en el Congreso de la Nación, en la legislatura bonaerense e incluso en el deliberativo local, en el Consejo Deliberante, donde en época de elecciones siempre es poca o muy poca realmente y aparecen también algunas otras cuestiones y aparecen las nuevas conformaciones y también aparecen nuevos nombres. Y quiero frenar ahí porque me parece que la elección lo que nos ha dado también son nuevos nombres que aparecen de una juventud que ya venía participando, que venía trabajando, juventud entre comillas, porque son gente que tiene experiencia, sin embargo siguen siendo personas jóvenes y que llegan a lugares importantes. En este caso, a la presidencia del Consejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaico, que está aquí en nuestros estudios, con él vamos a estar dialogando, es el nuevo presidente del Honorable Consejo Deliberante, con un desafío que me parece grandísimo. Por un lado, el tema de, como decía recién, que una persona joven llegue a un puesto tan importante, pero por otro lado también la cuestión de los perfiles de una ciudad y de un Consejo Deliberante que tiene sus características históricas. ¿Cómo vamos a compensar esto? ¿Habrá un cambio con respecto a algunas de las cuestiones que se van dando dentro del Honorable Consejo? ¿O no? ¿Cómo se seguirá trabajando a partir también de una conformación que empezó a tomar toro también de grieta dentro del Deliberativo local a partir de los resultados de las últimas elecciones? Así que, de eso estaremos hablando en este último programa del año. Si les parece, vemos nuestros auspicios y ya comenzamos. Auspicia en este programa. Unión Trabajadores, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, seccional Mar del Plata. Y como lo hacemos todos los jueves, recibimos un periodista invitado para acompañar en este canal, para tener otras voces, para ir escuchando distintas inquietudes. En este caso, le agradecemos a Rocío Pérez de Radio Mitre, Mar del Plata, quien abre la primera pregunta de esta entrevista. Hola, mi nombre es Rocío Pérez, soy informativista y locutora del Servicio Informativo de Radio Mitre, Mar del Plata. Y mi pregunta hacia Ariel Martínez Bordaisco se da en el marco de esta nueva conformación de un Consejo Deliberante distinto, diferente a lo que estamos acostumbrados en el partido de General Pueyrrebeón. La renovación se ha dado con un cambio sustancial de nombres, con el ingreso de mucha juventud, con el ingreso de personas de diferentes lugares de la sociedad que ingresan a la función pública, muchas de ellas por primera vez. Quería consultarle, quería preguntarle al presidente del Consejo Deliberante en su función como tal, cuál va a ser el eje de trabajo de todo el cuerpo deliberativo, como para poder llegar a un acercamiento a la sociedad, para poder demostrar una real transparencia en los actos deliberativos, sobre todo cuando se viene de muchos años, de muchos periodos en los que la percepción de la gente de Mar del Plata, Batán y Sierra de los Padres es la de concejales alejados de la realidad de la gente. Bueno, agradecemos a Rocío Pérez y recibimos en nuestros estudios al flamante presidente del Honorable Consejo Deliberante, Ariel Martínez-Gurdaisco. Ariel, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Nico, muchas gracias por invitarme. Bueno, hay un desafío grande, en parte lo planteaba Rocío ahí en su pregunta, aparece por ahí la transparencia, aparece por ahí la conformación, aparece por ahí las nuevas caras, aparece por ahí, incluso en tu rol, como lo decía también al comienzo, la cuestión de la juventud en un lugar preponderante también institucional del Partido General Porredón. ¿Por dónde se empieza, Ariel? Y la verdad que primero hay una conformación que, como bien decías vos, es plural, hay mucha juventud, está Sol de la Torre, está Marenera Romero de radicalismo, también hay personas que vienen nuevas a la política o que tienen un desarrollo pero no en la política legislativa, como ser Vito Marfitano, como ser Paula Mantero, todas personas que tienen reconocimiento en la sociedad, así que la verdad que primero se ve en cuanto a la conformación una gran expectativa, una gran expectativa de comenzar un camino que va de cambio, de cambio incluso en la relación, no solamente dentro del propio legislativo, sino legislativo y ejecutivo, pero también una gran responsabilidad, una gran responsabilidad porque como se sabe también que es una elección que ha arrojado dos espacios fuertes y esa es la conformación como nos ha quedado en el Consejo, lo que va a necesitar mucha inteligencia, mucho consenso, mucho debate, mucho diálogo, mucha administración de diferencias, entonces va a ser una ardua tarea de todos, no exclusivamente en mi caso, por supuesto, máxima responsabilidad como presidente, pero de todos los bloques. Y en cuanto a los desafíos, yo la escuchaba a Lucía, te escuchaba a vos también cuando lo planteabas, la verdad que la idea no es mirar hacia atrás, o sea el pasado con el espejo retrovisor, sino que queremos ver hacia adelante, pero está claro que la gente está reclamando un consejo deliberante distinto, el vecino de Mar del Plata y Batán nos reclama un consejo deliberante distinto, y eso distinto creo que va por algunas de las cosas que vos planteabas, Primero, en la cercanía, hoy tenemos, la cercanía no es exclusivamente física, sino la cercanía es saber cuáles son las demandas de la gente y poder trabajar en eso, crear espacios o herramientas de democracia indirecta, donde la gente pueda participar en la conformación de las normas, y creo que en eso vamos a trabajar centralmente. También el tema de la transparencia, la transparencia es un reclamo que le hace la ciudadanía al Consejo Liberante, transparencia en los actos públicos, transparencia en los procesos internos que tiene el Consejo, y también vamos a trabajar, sabemos que esa es una de las principales demandas, y vamos a trabajar en eso, y por supuesto, como te decía recién, al ver una conformación de bloques con tanta importancia y tantos miembros, vamos a tener que administrar las diferencias con mucho cuidado, y ahí creo que nace una nueva etapa, y ya hay gestos, recién tenemos una semana o poco más de una semana de asumidos, ya hay gestos que marcan que ese camino, esa etapa ya comenzó, comenzó en el trato con el Ejecutivo, y como te decía hoy cuando empezamos, estuvo el Intendente presente en la asunción de las autoridades del Consejo, hoy tendremos una reunión con los presidentes de los bloques y el Intendente, se empezó a caminar un camino diferente en cuanto al debate, en la última sesión se aprobaron los pliegos de las propuestas del Intendente, por unanimidad, como no se hacía desde mucho tiempo, en los últimos tiempos se había llevado por decreto. Hay buena predisposición, hay buena voluntad, digamos. Hay buena voluntad, la oposición está entendiendo el momento, algunos de los mensajes o imágenes que también se ven, de las recorridas junto con la Ministra de Desarrollo Social de la provincia, que fue hasta hace pocos meses atrás la candidata de uno de los espacios políticos y el Intendente de la ciudad de distintos signos políticos, recorriendo juntos empresas, recorriendo juntos un barrio, yendo a una votadura. Eso está marcando claramente que estamos transitando un momento, una etapa distinta. Bueno, ojalá que se sea, porque un poco lo planteaba Rocío Pérez recién en la pregunta, esta cuestión de la cercanía, como bien decías, pero la cercanía no física, sino la cercanía en el sentido de empezar a interpretar esto. Yo entiendo, veo como que hay una sensación, en muchos casos, de la población que está alejada del Consejo de Liberlante, porque no sabe muchas veces ni siquiera dónde está, siendo una institución tan importante, digamos. Puede pasar por la puerta de la municipalidad y no sabe que hay función del Consejo de Liberlante. Digo, en casos exagerados, pero en otros casos no tienen como lugar donde sean declaraciones de interés para X cosa, la declaración de visitante ilustre, y lo que se discute son proyectos concretos que manda el Ejecutivo. Digo, en un rol poco productivo quizás, es lo que se ha visto en los últimos tiempos, por lo menos, algunas cosas puntuales, no mucho más. Y quizás esto no hable de nadie en particular, sino hable de un funcionamiento del Consejo de Liberlante que termina siendo pobre a mi gusto en los últimos tiempos, y particularmente en este año ha sido bastante pobre. Aparece por allí también la cuestión de que lo único que importa al Consejo de Liberlante son el aumento del boleto colectivo y el aumento de tasas que termina siendo en la discusión que también manda el Ejecutivo. ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cuál es la tónica que se va a buscar para mejorar, optimizar esta cuestión que termina siendo, la verdad, en una institución tan importante, algo que termina perdiendo peso? Yo estoy de acuerdo con vos. A veces el Consejo de Liberlante sufre una especie de... que cae siempre en la misma agenda cíclica. Es decir, siempre es una agenda autoimpuesta donde parece que no se puede salir. Y creo que eso se sale siendo también el Consejo de Liberlante protagonista de la agenda del futuro. Y eso también se construye un poco, como lo decíamos recién, con cercanía, sabiendo cuánto son reclamos de la persona, de la gente, de los vecinos, y viendo qué ordenanzas podés generar. Porque hubo un montón de ordenanzas interesantes, inteligentes, que han cambiado la vida de los ciudadanos, que se debatieron en el Consejo de Liberlante. Pero a veces también, y esto no es exclusivamente responsabilidad de la propia institución, sino también el proceso anterior, como vos nombrabas, hubo toda una situación de desgaste, de conflicto innecesario, en un proceso de una especie de guerra entre Ejecutivo y Legislativo, que vivimos todos. En realidad, ¿quiénes fueron perjudicados? El Ejecutivo, por supuesto, que no tenía las ordenanzas que necesitaba, porque llevaba todo el tiempo a un esquema de confrontación. El propio Legislativo, que sufría un desgaste tremendo, como bien decías vos, y eso en muchos casos le provocó una lejanía con el ciudadano, y por supuesto el vecino de la ciudad. Incluso tuvimos el año pasado la locura de que terminamos tratando la fiscal impositiva en junio o julio, y la gente recibiendo las boletas con esos incrementos. La verdad que el proceso anterior, como te decían ayer, fue un proceso desgastante para todos, y hoy hay que poner la mirada en un nuevo Consejo, que creo que va por ahí. Primero, fijar la agenda del futuro, y segundo, trabajar fuerte en los cambios hacia adentro del Consejo. Esos cambios implican, como decíamos recién, cercanía, transparencia, y por supuesto la administración de las diferencias, que va a ser complejo, pero lo vamos a intentar llevar adelante. Hablaba al comienzo de la cuestión de edad y la cuestión de la edad, de la juventud, en tu caso como presidente del Consejo Deliberante, pero también esta nueva conformación plantea nuevas caras, nuevos nombres, nuevas perspectivas también con respecto a la política. Algunos nos gustan más, otras menos, pero sin embargo, es bueno y es sano también que en ese pluralismo se puedan encontrar otras variables. ¿Cuánto hay de eso en esta nueva etapa también? ¿Cuánto hay de cuestiones más de formas de encarar? Digo, Mar del Plata evidentemente necesita un cambio real en cuanto a algunos aspectos, ha quedado trasada en muchos otros. Probablemente uno lo asocia esto a la juventud, pero no es una cuestión etaria, netamente, sino digo juventud de pensamiento. Digo, ¿cuánto va a haber de esto dentro del Consejo Deliberante? Yo creo que Mar del Plata está viviendo un proceso de renovación generacional en todos los ámbitos. Si vos lo ves, en los ámbitos empresariales, en los ámbitos sociales, en los ámbitos deportivos, por supuesto en la política, en la dirigencia política empiezan a aparecer nuevos perfiles que antes no aparecían y eso es muy positivo para mí. Hoy, y esa renovación, como decía vos, no es solamente etaria. Yo te comentaba recién, aparece Vito Malfitano, Paula Mantero, personas que venían de otros espacios y que hoy están confluyendo en la política en un Consejo Deliberante y la verdad que es muy positivo porque traen experiencias de otros lugares y va a ser importante. Yo creo que la ciudad se está dando ese recambio generacional y es positivo porque llega con miradas distintas sobre temas de la ciudad y va a contribuir a salir de esa agenda cíclica a la que parece que estamos condenados como decía vos. Bueno, por supuesto, el presupuesto, la fiscal impositiva son las herramientas centrales para un gobierno y hay que debatirla todos los años y ahora estamos esperando que, sé que el Ejecutivo está trabajando con gran velocidad para poder tenerla en los primeros días de enero. Pero después, el boleto, digo, o el contrato de transporte solamente nos sentamos a debatir cuando hay un reclamo de incremento del boleto. ahí ya también tenemos una señal positiva, el Intendente pidió el pliego que cuando tengamos las comisiones se lo vamos a enviar donde ese pedido obedece a empezar a debatir el próximo pliego de licitación del contrato del transporte público y ahí hay un debate central donde el Consejo Liberante va a ser protagonista absoluto. Hay varias cosas así, el Código de Ordenamiento Territorial, digo, tenemos un Código de Ordenamiento Territorial que obedece a 1970, digo, que no es la Mar del Plata que conocemos hoy y hay que empezar a debatir qué Mar del Plata, urbanísticamente, cuál es la Mar del Plata que nosotros estamos pensando, que el vecino de Mar del Plata y Batán está pensando. Y el Consejo es el ámbito ideal para ese debate porque está la pluralidad de todas las voces. Por lo tanto, es una gran herramienta, es una institución que tuvo gran brillo y que, como decís vos, está viviendo momentos de mucha dificultad. Es un momento, me da a mí la sensación, ideal para empezar a dar ese salto de calidad que todos queremos. Ariel, otra de las discusiones que se dio en el Consejo de la Vigilante o por lo menos desde el Consejo de la Vigilante tiene que ver con la cantidad de asesores, con la situación que se ha habido en lo presupuestario, se acaba de dar una partida de 25 millones más desde el Ejecutivo para los asesores del Consejo de la Vigilante. ¿Se piensa en esa cuestión cuánto hay de necesario y cuánto no? Porque también la pregunta es, bueno, sí, son necesarios tener en un caso 16 asesores, digamos, por ejemplo. A mí me parece mucho pero bueno, por ahí estoy equivocado porque no soy concejal claramente. ¿Cuánto hay de esto? ¿Cuánto no? ¿Qué se piensa hacer con eso? Es muy importante lo que vos planteás. Yo voy a ser muy responsable con lo que te digo. Estamos trabajando en una auditoría de todo el proceso anterior, tanto en términos económicos o presupuestarios. Vos lo dijiste, 25 millones de pesos es lo que recién tuve que firmar yo en una ordenanza, digo, ni bien asumido. Había otras partidas anteriores han dejado en un déficit muy grande el Consejo Deliberante y eso es parte también del desprestigio de lo que vos planteamos con anterioridad. Vamos a hacer una auditoría de infraestructura, de modernización y una vez que sepamos dónde estamos parados vamos a ver cómo cambiamos la estructura del Consejo entendiendo que por supuesto el Consejo tiene que debatir y tiene que tener trabajadores y empleados que lleven adelante la tarea legislativa que es mucha pero entendiendo también que eso tiene que ser en el marco de la razonabilidad en el marco de la austeridad en el marco de la transparencia tiene que estar accesible para toda la ciudadanía y estamos trabajando en ese proceso no yo solo digo hoy en día como te decía recién estamos auditando para saber dónde de qué punto de partida salimos sino con todos los bloques porque como es un cuerpo colegiado es un cuerpo político necesita también del acompañamiento de todos los bloques y creo que vamos camino ahí hay también ese cambio generacional o esas nuevas caras que aparecen también y muchos dirigentes políticos que vienen de otras épocas también están pensando y acompañando a la postura de que necesitamos un consejo del liberante distinto desde este aspecto también seguramente bueno se va a trabajar entonces en eso se va a pedir ¿está haciendo auditoría de corto también? estamos haciendo auditoría que la vamos a presentar a mediados de enero y a partir de ahí estamos trabajando en un sistema o estructura distinta para darle esto que decimos austeridad transparencia y claridad que todo el mundo sepa cuáles son los ingresos y egresos del consejo por supuesto generar un consejo que sea que se sustente que no tenga que el Ejecutivo girar partidas la verdad que es vuelvo a decir hemos vivido momentos de mucha locura e insensatez y bueno tratamos de volver la senda a lo que el Consejo del Liberante se merece como institución el hecho de la impronta de Montenegro de asumir y ya convocar la primera reunión de gabinete hacerla ampliada con algunos consejos del oficialismo de estar en la asunción de los entusiasma también a la hora de pensar en la tarea deliberativa hay claramente un cambio de etapa y se ve con mucha claridad nosotros tenemos comunicación permanente con el Ejecutivo Municipal de todos los temas y ahí también va a haber que administrar diferencias y lo vamos a llevar adelante el Intendente públicamente está planteando un proyecto para la prohibición de la pirotecnia sonora ha salido en todos los medios y eso es un trabajo que nos lo han manifestado los concejales y vamos a ver cómo llegamos el proceso de ese debate del planteo que está haciendo el Ejecutivo participamos de las reuniones de gabinete donde se debaten todas las cuestiones relacionadas con la ciudad por supuesto hoy la prioridad es como dijiste vos en la editorial del inicio el incendio y la catástrofe que padecimos con Torres y Liva pero y trabajó también el Consejo mano a mano con el Ejecutivo pero por supuesto vamos a tener un año muy largo con una agenda muy interesante y que cambió y te vuelvo a decir esa etapa de un inicio una relación que es permanente con el Ejecutivo que estamos en permanente diálogo no solamente nosotros en mi caso que tengo que presidir el cuerpo sino también los presidentes de los bloques del oficialismo sino también los presidentes del bloque de la oposición gracias por venir Ariel muchas gracias y lo mejor para estos cuatro años o los años que vengan por delante la presencia del Consejo Liberante necesitamos una institución nuevamente brillante como en algún momento fue también y confiamos en que se puede ver eso muchas gracias a vos Nicolás bueno en mi gestión trabajo responsabilidad de una tarea que como como decíamos recién va a ser ardua pero la verdad que la vivimos con muchas expectativas gracias por venir gracias Ariel Martínez Gordaico presidente del honorable Consejo Liberante vamos a una pausa que es el que ya volvemos Unión Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina Seccional Mar del Plata San Luis 2548 viajar en colectivo te conviene ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas la nueva línea gratuita de atención al usuario 0800-333-0701 viajá asegurado viajá tranquilo subite a los colectivos de Mar del Plata Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad Edea Web siempre a mano hace todos tus trámites donde estés y cuando quieras Edea Web Sandwicherías Lo de Mario Oferta fin de año 32 triples Jamón y queso Jamón y tomate Jamón y lechuga Jamón y huevo A sólo 520 pesos Encontranos en nuestras 7 sucursales de Mar del Plata y Batán Visita lodemario.com.ar Sandwicherías Lo de Mario Probalos y después me contás Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata 25 de mayo 4135 Poyetos afiches formularios continuos libros revistas periódicos impresos comerciales y sociales Tenés que imprimir Del Plata La Imprenta Tradición Gráfica Marplatense Cuando emprendas tu viaje pide que sea un camino largo lleno de aventuras y experiencias En Personal Fivertel y Cablevisión Creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo Personal Fivertel y Cablevisión Con vos a donde quieras llegar Y como todos los jueves recibimos al licenciado Roberto Manuel Ortea y la economía ¿Cómo andas Roberto? Buenas noches ¿Cómo andas Nicolás? Todo bien Bueno me alegro Roberto ¿De qué hablaremos hoy? Mirá vamos a hablar de lo último que publicó el INDEC la semana pasada sobre el empleo y el desempleo de Mar del Plata en realidad lo publican a nivel nacional vamos a hacer un extracto de Mar del Plata me parece que es importante Está muy bien Vamos a arrancar hablando un poquito de la nacional En lo nacional ¿Qué pasó? Aumentó el desempleo pero también aumentó el empleo ¿Está bien? Que es una de las cosas que después vamos a ver en Mar del Plata ¿Qué es lo que pasó? Aumentó el desempleo porque pasó del 9 al 9,7 es decir que más o menos hay unos 100.000 desempleos más en la Argentina pero el empleo también aumentó 100.000 empleos ¿Por qué hay esa diferencia? Porque lo que aumentó fuertemente es una cosa que se llama tasa de actividad que es la gente que está buscando trabajo y acá es donde uno tiene que mirar algunas cuestiones cuando mira el empleo y desempleo ¿Por qué? Porque la crisis actual en la Argentina es una crisis de ingresos básicamente si la gente por medio de la inflación que está tan alta gana menos que lo que venía ganando antes entonces hay una segunda o una tercera persona de la familia que sale a buscar trabajo muchas veces no lo encuentra y eso aumenta el desempleo Incluso también aquellos que buscan un segundo trabajo o un segundo trabajo lo que pasa es que ahí si tiene empleo aparece un empleado pero sobre todo la persona que sale segundo o tercera persona yo no trabajaba mi señora pasa a trabajar mi señora no trabajaba un hijo mío pasa a trabajar un hijo mío ¿Para qué? Para complementar esa baja de plata que tuvo o esa baja en términos reales de los salarios que hubo durante el 2019 que fue muy fuerte bueno esto genera esta como contradicción que aumentó el desempleo efectivamente aumentó 0,7% pero también aumentó el empleo claro está bien en Argentina no hay en este momento está bien digamos mirado desde algún punto de alguna óptica un problema de empleo si no hay un problema de ingresos en el empleo lo que hay que recomponer es el ingreso y no tanto la generación de empleo vamos a Mar del Plata que me parece que es lo más interesante para analizar pasó algo similar pero que es importante bueno a ver los primeros vamos a mirar los datos que tenemos ahora la actividad está en el 50.6% que significa que hay 323.000 personas en Mar del Plata que están buscando activamente empleo ¿está bien? de esas buscando o estar en condiciones de estar trabajando digamos exactamente están buscando activamente no no la actividad son los que buscan activamente empleo eso es lo que se llama nivel de actividad ¿está bien? vos sos una persona cuando te hacen la encuesta el INDEC te dice usted quiere trabajar la primera respuesta es sí o no si vos le decís que no ya no te cuentan ni en el empleo ni en el desempleo ni en nada si le decís que sí para ser parte de ser lo que se llama población económicamente activa está bien ahí estamos todos los que trabajan los que no trabajan están todos los que tienen que trabajar a eso Mar del Plata le ha dado empleo de esos 323.000 a 290.000 lo cual genera que hay un desempleo que son 33.000 personas ¿está bien? que es el 10,2% y después hay una subocupación de 55.000 que son dentro de los empleados gente de que trabaja menos de nunca me acuerdo si 7 o 8 horas semanales perdón acá mi error pero semanales igual es muy poco tiempo una o dos horas por día es una o dos horas por día que vos tenés que trabajar bueno esos son los subocupados que después hay subocupados que quieren trabajar más horas y subocupados que no ¿está bien? pero son gente que está trabajando muy poquito y que por lo cual tienen un problema de empleo claramente claro ¿cuál es la diferencia respecto al 2018 en la misma época? a ver primero creció muy fuertemente la actividad esto que decíamos antes hay mucha gente que se incorporó al mercado laboral más allá de lo que normalmente pasa por el crecimiento vegetativo 15.000 personas que está muy por encima del crecimiento vegetativo por esta crisis de ingresos que hay en la sociedad argentina de hace un par de años porque los salarios no les van ganando la inflación mucho más dinero de la familia se van a buscar trabajo hay mucha gente ahora ¿cuánto empleo? el empleo creció 18.000 personas es decir que nosotros a esas 15.000 personas que entraron en el mercado de trabajo se le dio a esas 15.000 personas y a 3.000 más esto que generó generó que haya una baja en el desempleo de 1,6% el último índice de desempleo del tercer trimestre era de 11,8% ¿está bien? bajó al 10,2% lo cual es una buena noticia ¿está bien? pero digamos porque hay 3.000 personas que estaban desempleadas y hoy no lo están había 36.000 personas desempleadas hoy hay 33.000 y la subocupación también bajó en el orden de los 3.000 es decir que el panorama en Mar del Plata si bien es malo porque el 10,2% es una tasa de desocupación muy alta respecto al año pasado mejoró ¿está bien? inclusive con este problema que hay de que hay mucha gente incorporándose al mercado laboral porque digamos la baja salarial digamos concreta que hubo ha hecho de que muchas segundas terceras personas en cada familia se hayan tenido que salir a buscar trabajo adicionalmente hay una cosa que también mejoró que es bueno destacar de que es las personas que tienen problemas de empleo ¿está bien? una cosa es estar empleado otra cosa es estar a gusto con el empleo ¿está bien? claro bueno ahí venimos dos cosas ¿cuánto es la subocupación que son esta gente que trabaja poquito que son 55.000 y le sumamos de la gente empleada hay gente que manifiesta que dice yo quisiera cambiar el empleo ¿por qué? porque no me gusto porque gano poco o por algún motivo ¿está bien? no lo vamos a anunciar tan en detalle pero de eso había 66.000 personas más es decir que gente que tiene problemas con el empleo en Mar del Plata hay 121.000 personas y acá sí te muestra el drama de la ocupación en Mar del Plata una de las tres personas que trabaja en Mar del Plata o trabaja muy poquito ¿no? o digamos quiere cambiar su empleo claro bueno hace un año había 52.000 subocupados ¿está bien? y 78.000 personas que querían que tenían problemas con el trabajo y daba 130.000 ese número por lo cual ese número bajó también sensiblemente ¿no? pero igualmente sigue siendo un problema muy grave porque vuelvo a repetir hay una de cada tres personas que está trabajando dice digamos o necesita trabajar más o dice tiene algún problema con su trabajo básicamente es por problemas de ingresos ¿está bien? que gana poco y necesita un trabajo mejor o está precarizado o no tiene obra social o cosas por el estilo y eso le genera de que está permanentemente buscando trabajo por lo cual en Mar del Plata si bien se mejoró en términos reales la cantidad de trabajo digamos en términos de precarización o en términos digamos de condiciones de trabajo todavía estamos muy lejos de estar en un óptimo pero muy lejos de estar en un óptimo gracias por venir Roberto no por favor el licenciado Roberto Manuel Ortega y la economía y antes de cerrar vamos a escuchar el comentario que nos trae nuestra colega Rocío Pérez de Mitre Mar del Plata El año 2019 ha sido largo los días han parecido meses los meses han parecido años y la sociedad argentina ha estado lógicamente inmersa en necesidades inmediatas personales pero perdiendo un poquito el foco en el otro y de todas formas si bien los últimos años han sido muy duros yo creo que también nos han servido como para ir colocando en agenda ciertos temas de problemáticas urgentes que considero una evolución de pensamiento que nos acerca a una sociedad que puede llegar a priorizar al otro y más allá del trabajo que tienen las autoridades de las diferentes órbitas los cambios siempre también pasan por nosotros en nuestro rol de comunicadores de vecinos en la calle en la responsabilidad al usar sobre todo las redes sociales y en elegir si contribuimos a bajar el nivel de violencia o a intensificarlo la elección está en nosotros si vemos al otro como un par o como un adversario el consenso yo creo que siempre se trabaja y se logra desde el disenso pero para lograr eso hay que tener en mente siempre una gran responsabilidad como pueblo muy acertada la palabra de Rocío Pérez a quien le agradecemos con las cuales suscribo comparto desde este humilde lugar y me parece muy interesante también esta cuestión de llegar a un fin de año en este último programa del 2019 un año muy difícil para toda la Argentina un año que ha tenido la característica central las elecciones pero también las devaluaciones los índices de pobreza la situación que están viviendo muchísimas familias y otras tantas cosas más que lo único que nos queda es esperanzarnos en que tengamos la responsabilidad como pueblo como decía Rocío también que la dirigencia tenga la responsabilidad necesaria para poder encarar esta nueva instancia que no tiene margen de error porque tampoco hay mucha paciencia siempre se habló de que los nuevos gobiernos tienen un veranito un romanticismo ya no hay paciencia para eso con lo cual todo deberá ser muy al límite y todos con una responsabilidad muy grande para poder salir adelante de una situación más que no se encuentre un año el 2019 cerrándolo con las características de crisis lamentablemente una vez más en la Argentina así que la expectativa de levantar la copa este 31 de diciembre de poder esperar que el 2020 sea mejor de poder esperar que le vaya bien a todos los gobiernos y que en definitiva que nos vaya bien a todos que tengan una muy buena noche será hasta la próxima gracias por acompañarnos chau auspiciaron este programa sindicato de empleados de comercio zona atlántica UTE el libertador sindicato luz y fuerza mar del plata colegio de ingenieros y centro de ingenieros de mar del plata unión trabajadores hoteleros y gastronómicos de la república argentina seccional mar del plata de la república Gracias por ver el video.